¿Qué se sienta aquí? ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¡Sorte! 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 ¡Morre! En una noche hermosa de paz espiritual Avanzan lentamente las andas del ceñido Retornando a su templo en santa procesión Por la diecinueve cuadrilla con devoción En cada estación se sienten los amores Que con los hermanos cargan en sus sectores En la seta guardada de la cuadrilla diecinueve El señor de los milagros cuadrilla con devoción Danos tu protección señor, señor de los milagros Danos tu bendición señor, señor de los milagros Estamos a tus pies y a tu misericordial Con devoción la cuadrilla diecinueve Danos tu protección señor, señor de los milagros Danos tu bendición señor, señor de los milagros Estamos a tus pies y a tu misericordial Con devoción la cuadrilla diecinueve ¡Gracias! ¡Gracias! Cada estación se sienten los amores Que con los hermanos cargan en sus sectores diecinueve diecinueve Se escuche tu cuadrilla quien te espera y te aclama ¡Gracias! 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 Te salve con Dios! Este es el señor de los milagros Estamos a tus pies y a tu misericordial Con devoción la cuadrilla diecinueve ¡Ven!